¿Cómo pudimos ser tan imbéciles? Linda forma de estrenar mi diploma de abogado Haciendo la defensa apasionada de un criminal A una mula que llevaba siete viajes al exterior Claro, ahora que está suelto voy a estar preparando el octavo, ¿no? Y nosotros que nos tragamos el cuento ese de que era un pobre retrasado mental Y que era la primera vez que veía a Pato Donald, ¿no? Es que no parecía un cuento Ese hombre nos conmovió a los dos Perdón, Pilar, pero te conmovió a ti Porque estoy seguro que solo con verlo de lejos dijiste Este hombre es inocente, ¿no? Pues sí, no se lo voy a negar Para mí, ese hombre tenía la expresión de inocencia Como... Ay, por favor, Pilar, mira, aquí la única inocente eres tú No esos desgraciados que agarran en el aeropuerto llenos de droga Aún no puedo entender cómo fue que no investigué más A detalle los antecedentes de este tipo Cómo fue que no investigué más hasta fondo, carajo Mire, Alex Piensa en esto como un aprendizaje La próxima vez lo haremos mucho mejor Espérame, espérame Pero, ¿tú piensas seguir defendiendo a esos desgraciados? A ver, Pilar Explícame una cosa aquí que no acabo de entender ¿Por qué es que tú sigues creyendo que En este cuento hay inocentes, ¿eh? Cuando todos sabemos que este es un país lleno de tranzas Y que todo el mundo está untado, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estudié en la escuela en México Visité las cárceles allá Y habían... Las cárceles estaban llenas Plagadas de colombianos Que estaban ahí por cargos de drogas Pero Eran inocentes Eran inocentes Gente que Ni sabía que iban cargadas O gente que por desesperación Creían que no tenían otra opción O aún peor Gente que la chantajearon Sí, la chantajearon Que le dijeron Solo un viaje Solo un viaje A cambio A cambio de no hacerle daño a tu familia A cambio de qué A cambio de no matar a tu hijo Solo un viaje, Alex Esa gente Lo perdieron todo en la vida Todo lo que más querían ¿Entiendes? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por un hijo de puta Que Sí estaba en el negocio, ¿eh? Un hijo de puta que estaba en el negocio Y que La engañó ¿Sabes qué, Pilar? Yo quisiera tener esa misma pasión Que tú sientes por esta causa Pero ¿sabes qué? No creo que te pueda acompañar En tu siguiente caso Lo siento mucho ¿Por qué te pones así Cuando hablas de México? ¿Qué fue lo que pasó allá? Váyase tranquilo, Alex Váyase para ese bufete elegante Donde le ofrecieron un trabajo Ahí es donde usted tiene que estar Y no aquí Pilar ¿Qué fue lo que te pasó en México? ¿Por qué no me cuentas a mí de tus cosas? Yo necesito saber quién es la que está allá adentro, Pilar Mira Yo no creo que mi lugar esté en ese bufeto lujoso Como tú dices Yo pienso que mi lugar está aquí Contigo Pero necesito saber Qué fue lo que pasó Para poder quedarme Ábreme tu corazón, Pilar Te lo ruego Alex, no se vaya Yo no necesito que usted me firme Un caso Quien lo necesito es a usted Y yo no puedo vivir sin usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!